Hoy nos encontramos aquí, ciudad romana de Cáparra. Por aquí pasa la cazada romana Vía de la Plata. Y este es su arco cuadriforme. Estas son las ternas. Estas son las ternas. Este es el Centro de Interpretación de Cáparra. Este es el Centro de Interpretación de Cáparra. Este es el Centro de Interpretación de Cáparra. ¡Hasta luego!